Lo que tengo para decir es que soy inocente, que no solo soy inocente de los asesinatos de lo que aquí se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, ni matado, ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre he luchado por terminar con el crimen en la tierra. Y no hablo solo de ese crimen que la ley, de la moral oficial por dedo, sino también de ese otro crimen que admite y protege la explotación del hombre por el hombre, el atropello contra la dignidad humana. Esa hay alguna razón por la que aquí se me gusta. Esa hay alguna razón por la que van a condenarme, es por esa, y por ninguna otra. Usted, juez Taylor, ha estado en contra nuestra de antes de conocerlo. Le bastó con que éramos anarquistas para convertirnos en asesinos. ¿Por qué? Permítame decirle lo que creen. No son nuestro pecado lo que se han juzgado aquí. Son nuestros sueños, nuestra esperanza. Eso es lo que han condenado, lo que creen que podrán matar. Le quieren hacerlo, porque estos sueños nuestros, le amenazan la realidad. Soñar, cambiar el odio por amor. Y es aquí el odio el que tiene el poder. Soñar, un hombre solidario. Y esta realidad solo se mantiene por la competencia salvada. Creemos que la verdad es la libertad. De aquí solo vale la opresión y la mentira. Descubrimos que los derechos y privilegios aquí solo se adquieren y se mantienen por la fuerza. Comprendí que en nombre de Dios, de la ley, de la patria, se cometen los crímenes más ferozos. Que los pueblos se encuentran corrompidos en su corazón, en su sentimiento y su mente, por obra del ejemplo y la voluntad de los gobernantes. Pero también entendimos que la igualdad de la única base moral sobre la que puede requir el contrato social humano, es que si no somos de la canelación que nuestras mujeres llevan en su vientre, que no somos capaces de modificarlo, habremos fracasado todo. Pero la humanidad seguirá siendo cada vez más miserable, más infeliz. Y quiero decirle una cosa, señores del jurado, es créanme que se lo digo con todo mi corazón. Estaría feliz si me condenaran a muerte solo por poder gritarle a la gente, ¡pónganse en guardia! Todo lo que te dijeron, todo lo que te prometieron que era una mentira, era un fraude, era un delito, era una ilusión, era un engaño. Nos prometieron libertad, ¿dónde está la libertad? Nos prometieron prosperidad, ¿dónde está la prosperidad? ¿Dónde está el progreso espiritual que nos prometieron? ¿Dónde está el respeto por la vida humana? Nunca como ahora ha habido tanto crimen, tanta corrupción como hoy. Esto es lo que me quiero decir, no le desearía ni a un pedro sarnoso, ni a una serpiente, ni a la criatura más miserable de la tierra, lo que yo he tenido que sufrir por delitos que no cometí. En cambio, hay una cosa que me consuele, es que también estoy sufriendo por crimen, por lo que sí soy culpable. He sufrido y sufro para ser italiano, eso lo soy. Estoy sufriendo para ser anarquista, y también lo soy. Pero estoy tan convencido de mis ideas, tan seguro de estar en los cielos, que si usted pudiera matarme dos veces y yo pudiera renacer los trazos, haría exactamente lo mismo que hice hasta ahora. He hablado mucho de mí, pero no siquiera he nombrado a Sam. De mí, mi compañero. No, pero tal vez ... Pero créanme que muchas veces he tenido que contener mi emoción ante este hombre al que ustedes llaman ladrón. Al que ustedes llaman asesino y al que van a condenar sin orar. No sé, van a condenar, pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Ustedes pueden hacer con él lo que su crueldad les permite. Ustedes pueden matarlo, pero si lo hacen, escúchenme bien. Su nombre, Nicola Sacco, seguirá viviendo en el corazón de la gente. Cuando sus huesos, señor Katzmann, y los suyos, señor juez, ya estén hechos polvo por el tiempo. De sus nombres, de sus leyes, de sus tristes instituciones, no sean más un oscuro recuerdo. Un oscuro recuerdo de ese pasado, de este pasado, en el que el hombre era el lobo del hombre. Gracias por haberme escuchado.